Los trabajos que hemos hecho durante este tiempo nos han permitido demostrar que la cabra pastoreña que hace trasumancia no es la que ha dejado el ecosistema de la Mixteca como lo ven. Oaxaca aporta el 12% de la producción nacional de cabra desde 1980 hasta el 2022. Para hacerlo, el 50% de la población son las cabras pastoreñas de la Mixteca, una raza única en el mundo con un montón de características impresionantes. Toda la producción que hace que Oaxaca sea de los primeros lugares en la producción de carne de cabra se debe a cabras en extensivo. La carne que se hace en pastoreo tiene mucho más valor alimenticio que la carne que se produce en corrales con animales comerciales. De tal manera que tenemos una baja valoración y necesitamos un buen sistema de comercialización. Estamos buscando ayuda tanto dentro de la universidad como fuera de ella para lograr los canales de comercialización. Y nosotros nos estamos abocando en estos momentos a demostrar la efectividad de la trasumancia, a demostrar esto que siempre hemos defendido, que la cabra de trasumancia es la que pastorea de Tlaxiaco hacia la costa y pastorea en pura zona verde y lo que hace es beneficiar al ecosistema. Estamos hablando de poblaciones de medio millón de cabras pastoreando en la Mixteca desde hace 500 años. En la trasumancia el pastor se va con todo y familia, se pone en un lugar con un trozo de cabras, un número determinado de 200 o 500. El mercado está esperando que le mandemos la cabra empacada al vacío o está esperando que la mandemos a Monterrey. Pero empacada al vacío porque es una raza pura que a los productores de cabras de la Mixteca les ha costado 500 años de cuidados. Entonces debemos cuidar esa parte. En la cuestión económica, cuando nosotros llegamos a la Mixteca, un cabrito se vendía en 250, 350 pesos. Cabe hacer mención que el maestro Toledo nos hizo el logo de la cabra pastoreña para los productores. Entonces ya tenemos hasta el logo hecho por el maestro y donado por el maestro Toledo para estos productores. Se llevó un ejemplar de raza pastoreña hace algunos años a Guanajuato, a la Muestra Nacional de Cabras Comerciales. El animal, ofrecieron con el animal 11 mil pesos, sin registro, sin datos que ver, o sea, solo por la estampa del animal. De tal manera que va de mil pesos a 11 mil pesos. Entonces, quiere decir que si estamos muy mal en el canal de comercialización, podemos triplicar lo que vale el animal. Entonces, en lugar de traer nada más a la gente a la Guelaguetza, la podemos traer a la transhumancia. Y verían ustedes cuántos científicos y cuántas personas pagarían por venir a hacer transhumancia.